hola amigos en esta ocasión tengo un problema con el sensor de oxígeno por ejemplo aquí podemos ver el código el p 0030 que se quiere decir que está el circuito elegir y el control circuit banco 1 sensor 1 porque cuando tenemos este problema y luego está también este que es el p 0 135 me parece ya que se enfoque ahí está 0 135 es igual el sensor de oxígeno siguen sensor girer performance banco 1 sensor 1 ok bueno cuando tenemos estos códigos si tienes uno de estos códigos prácticamente lo que está diciendo la computadora es que hay un problema con el sensor el sensor como como se sabe pues es un sensor de 4 cables y dos cables por un lado trae lo que es 12 voltios y por otro lado trae control de la computadora entonces yo aquí tengo uno parecido miren este es uno igual y aquí simplemente voy a mostrarlo miren tenemos cuatro cables cuando tenemos dos cables negros o dos cables blancos significa que estos cables que están aquí son los del girer es un elemento que tiene adentro aquí el sensor simplemente viene siendo como una como una secadora de pelo o como un elemento de la de una estufa eléctrica el momento que se prende pues empieza a calentar los sensores de oxígeno para que trabajen perfectamente necesitan estar calientes entonces lo que hace que la computadora por medio de ese elemento lo calienta más rápido y aunque se dañará el elemento el sensor aún trabaja porque simplemente pues cuando calienta con él con lo caliente el tubo de escape pues también lo calienta la temperatura simplemente que el calentamiento con el girer con la resistencia por decirlo así que tiene adentro es para que caliente más rápido en segundos ok entonces aquí lo voy a mostrar cómo diagnosticar este problema vamos a usar el medidor de voltaje simplemente para chequear continuidad estos dos cables tienen que tener continuidad los dos negros o ya sea dos blancos siempre va a ser eso o dos negros o dos blancos entonces ahorita les muestro la prueba que vamos a hacer ok bueno simplemente vamos a nuestro medidor de voltaje y lo vamos a poner en continuidad aquí ok o también serían resistencia pero vamos a hacerlo en continuidad para que escuchemos el pitido cuando haya continuidad si es que está está bien el sistema interno cada vez que toquemos que cierremos aquí va a sonar por ejemplo este es un sensor usado pero pues está bueno entonces aquí simplemente voy a tocar las dos puntas del cable negro de este este con este voy a tocar por dentro y te tiene que pintar que tiene un sonido ahí ok ahí está ok tenemos continuidad y si queremos ver la resistencia que tenga también el sensor también lo voy a lo voy a chequear ahorita que quizás no lo va a alcanzar no lo va a mirar ahí el celular pero yo estoy mirando aquí tenemos 5.2 5 ohmios 5 ohmios ok 5 ohmios es lo que me está marcando aquí déjenme a ver si los puedo mostrar amigos denme media hora ups ups a ver si lo puedo poner aquí para que lo veamos y así simplemente vamos a leer los ohmios que tiene ahí está 5 ohmios ok esa es la resistencia que tiene interno este sensor de oxígeno ahora hay que chequear el que está ahí en la en la en el carro porque ahora otra cosa que podemos chequear si en dado caso de que el sensor de oxígeno normalmente lo que hago es que los verificó primeramente en el sensor de oxígeno simplemente hay que desconectarlo y hacer la prueba que acabo de hacer entonces si estamos bien voy a ponerlo en voy a ponerlo en continuidad para que si acaso si acaso este esté bien pues suene ok vamos a hacer lo mismo aquí mis dos cables negros que serían estos dos ok voy a tocarlo simplemente aquí y se puede ver pues no 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 este no hace ningún cumbido no pita no hay continuidad voy a removerlo ok ya lo aplajé simplemente lo voy a sacar con la mano ahí está voy a quitar este de aquí para que no se no lo vaya a confundir ok y vamos a hacer la misma prueba aquí miren ya que está aquí vamos a hacerlo aquí simplemente para verificar aquí están mis dos negros de este lado y verificamos que si estoy trabajando mi midor ok ahí estamos vamos a tocarlos prácticamente dice va a aparecer aquí o l quiere decir que está abierto igual si lo ponemos en resistencia va a marcar o él nunca va a cambiar ok ahí están son estos dos de aquí denme media hora por ejemplo aquí voy a tocar mi mismo medidor ahí está el mismo medidor cero ahora sí voy a tocar la punta del sensor como se puede ver dice o l lo cual en este sensor no sirve el elemento amigos ok entonces esta es la prueba que podemos hacer ese sensor ya no sirve el elemento está quebrado ahora el sensor trabaja amigos el sensor todavía genera señal no está dañada la señal simplemente pues que la computadora detectado que el elemento está abierto ok la otra cosa que tenemos que hacer es verificar voltajes aquí en uno de estos dos cables que simplemente se lo voy a mostrar para que vean cómo está el asunto aquí que amigos ya tengo mi medidor aquí mi cable negro mi cable negro está conectado a negativo de la batería vamos a ponerlos en voltímetro multímetro ok vamos a leer voltajes aquí simplemente espero que se alcance a mirar voy a dejar mi sensor para acá y simplemente voy a verificar uno de estos dos porque uno de estos dos que están aquí es de los que van para los dos van para el elemento entonces voy a tocar uno primero no sé cuál sea ahí está miren ese mire tenemos 11 11 voltios y el otro no va a tener nada de seguro va a tener tierra a ver si el otro no tiene nada miren 009.9 milivolts y como podemos ver el otro lado tenemos 11 voltios 800 ok que bueno simplemente ya confirmamos lo que es la parte del del girer esto indica y confirma que el sensor tiene su voltaje como debe de ser no hay ningún problema con los cables ni con la computadora todo está bien simplemente quería mostrarles cómo pueden chequear estos códigos amigos para asegurarse de que cuando cambien su sensor pues estén siempre seguro de que si lo necesitan y no vaya a pasar que cambien una parte que no necesitan ya que a veces puede pasar que se rompe un en este un fusible y si no tiene alimentación igual la computadora va a decir que el elemento no sirve porque no está viendo lo que tiene que ver ok bueno amigos gracias por el vídeo un saludo de su amigo felipe si son nuevos suscríbanse suscríbanse ya nos vemos en el próximo vídeo cambio y fuera